Cómo poner en modo Bridge el modem ASCII TSG-220 de Movistar Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video vamos a ver cómo colocar en modo Bridge el modem ASCII de Movistar Para utilizarlo como puente y hacer que otro equipo sea el administrador Bien, vamos a comenzar entrando a Google y aquí vamos a poner la puerta de enlace 192.168.1.1 y damos Enter Y ya estamos en la página del modem Aquí ya saben, vamos a poner usuario, no vamos a poner admin Para que nos aperture la ventana donde nos permita hacer el cambio al modo Bridge Aquí vamos a poner, en vez de admin vamos a poner Expert Expert y abajo vamos a poner nuestro código de cliente Que ya saben, está en su recibo de cable o en la boleta que el técnico que les instaló el modem les ha dejado Bien, ya puse mi código de cliente y ahora le damos en Login Y como ven ya nos permitió ingresar al modem Ahora aquí vamos a encontrar la opción para el modo Bridge Nos vamos a Internet y aquí está la opción, modo Bridge Le damos clic y aquí simplemente vamos a darle, está en Off, lo cambiamos a On Y aquí le damos Aplicar Una vez que hayamos aplicado nuestro modem automáticamente ya está, ya se habrá configurado en modo Bridge Bien amigos, bien, yo no le voy a dar Aplicar Ya que yo no tengo otro equipo para utilizarlo como administrador Pero si ustedes tienen otro equipo sin ningún problema aquí le dan Aplicar Ya saben que cuando el modem se convierte en un Bridge, les vamos a quitar todo lo que son las facultades de administrador Simplemente va a servir un puente, un puente de enlace de lo que es la transmisión de Internet Bueno amigos, espero que les haya ayudado No se olviden, denle un like, suscríbanse y compartan Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!